Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y Watch Entertainment anuncia que The Album de Blackpink ha superado 800 mil pedidos anticipados. Después de haber lanzado dos sencillos, uno en junio How Do You Like That y otro en agosto Ice Cream, una colaboración con la estrella de pop Selena Gomez, Blackpink está programado para regresar en octubre con su primer álbum de larga duración, The Album. Los fans parecen estar muy emocionados después de la noticia del primer álbum completo de las chicas, ya que según Waiji, superó 800 mil copias en menos de una semana. Con tal cantidad de copias vendidas de álbum, será el álbum más vendido de un grupo de chicas, un disco propiedad durante 23 años, The Love, de S&S, con más de 760 mil copias vendidas. Felicitaciones a Blackpink y a las Blinks. ¿Y tú qué opinas acerca de que el comeback será en el mismo mes que BTS? Posiblemente eso sea una total locura, pues van a haber dos fandoms compitiendo, ¿o tú qué opinas? Y los compositores de K-pop explican la verdad sobre las distribuciones injustas de las líneas. La distribución de líneas es uno de los temas más candentes entre los fanáticos del K-pop, y no se los sorprende por qué. Después de todo, ¿quién no se molestaría cuando su parcialidad solo recibe unos segundos de líneas en una canción completa? Los fanáticos se han estado preguntando durante mucho tiempo cómo los compositores deciden qué miembros de un grupo cantan más, y ahora hay una respuesta. Los compositores del grupo de K-pop Cosmic Sound, Kim Ki-yun y el ex miembro Rana, que trabajaron con actos importantes como Mamamoo y Onyus, se sentaron recientemente en Ayo en YouTube para explicar la verdad sobre la división de las partes. Cuando se trata de las distribuciones injustas de las líneas, muchos fanáticos detestan a sus propias agencias de K-pop. Sin embargo, según Cosmic Sound, la cantidad de líneas que recibe cada miembro de un grupo depende de los compositores. La pareja continúa explicando el proceso de dividir las partes de las canciones. Cuando los compositores crean una canción de K-pop, Cosmic Sound dijo, Hay un gran boceto que dibujamos, luego las partes de la canción se asignan en función de este boceto, dependiendo de quién se adapte más a ella. Este miembro encajaría en esta parte, en este verso. ¿Qué pasa si este miembro canta el coro? Entonces, en lugar de tratar de darle a cada miembro la misma cantidad de líneas, los compositores se enfocan en asegurarse de que cada línea se dé al cantante o rapero que más le convenga. Naturalmente, esto sería diferente para cada canción. Si una canción tiene muchas notas altas, es probable que esta parte vaya al vocalista con el rango y la habilidad más altos. Normalmente, el vocalista principal en Red Velvet, por ejemplo, la vocalista principal en cuanto a octavas es Wendy, cantando la mayoría de las notas altas. Pero otras veces, una canción puede encajar mejor en el tono de la líder o incluso de su subvocalista. En la canción japonesa de Red Velvet, Sayonara, por ejemplo, Joy tiene más líneas que los otros miembros a pesar de ser una de las vocalistas principales. Por lo tanto, es probable que los compositores sintieran que su sonido se adaptaba mejor a la pista de jazz. Mientras que el espectador de Hayo Cosmic Sound y Cosmic Girl respondieron lamentando que cada compositor tiene una preferencia diferente. Se aseguran de aclarar que no tienen nada que ver con prejuicios personales. En cambio, se trata de la música en sí. Dado que dividimos las partes considerando qué miembro encaja mejor, nos enfocamos más en la parte musical que en el interés personal o la amistad. Cosmic Girl intervino para decir, dividimos las canciones de manera justa, pero por supuesto muchos fanáticos no están de acuerdo. Por ejemplo, ambos compositores trabajaron en el sencillo Wild Cry de Onius. En la canción, el rapero principal Ledo tiene 29.2% de las líneas, mientras que el vocalista principal, Seoho, ocupó el cuarto lugar en la distribución y el subvocalista, Sayon, tiene solo el 7.5%. Sin embargo, a juzgar por los comentarios de Cosmic Sound y Cosmic Girls, parece que la distribución se debe a las diferentes ideas de justicia entre los fans y los compositores. Muchos fanáticos de K-Pop creen que una distribución justa en las líneas es aquella que cada miembro obtiene una propagación adecuada de las líneas según su posición y habilidad a los ojos de un compositor. Por otro lado, una distribución de líneas justa es aquella en la que cada miembro obtiene las líneas que mejor se adapten a su voz. Y Dynamite de BTS obtiene 300 millones de visitas. Aunque ARMY trabajó muy duro para alcanzar 100 millones de visitas en YouTube durante solo algunas horas, el compromiso del fandom se ha mantenido junto a BTS, logrando que este MV ya supere los 300 millones de visitas en la plataforma. Pero eso no es todo, pues después del estreno de Dynamite, el grupo ha conseguido varios reconocimientos en los shows musicales en la televisión coreana y este sábado no fue la excepción. Los chicos de BTS acaban de conseguir su quinta victoria gracias a Dynamite y por supuesto a todo el apoyo de sus fans, logrando que el show Music Core los premie nuevamente. Debido a los buenos resultados que el grupo de Beat Hit ha conseguido, los chicos de BTS no han dejado de celebrar en redes sociales, compartiendo la alegría y el orgullo por estos idols del K-Pop. Los fans de BTS no han dejado de celebrar en redes sociales, compartiendo su alegría y orgullo por estos idols. Pero BTS no solo ha recolectado logros dentro de Corea, ya que Dynamite también ha alcanzado el primer lugar del char semanal de Billboard para los Hot 100 de Estados Unidos. Y fans de BTS crean regalos por el éxito de Dynamite en Billboard. Las ARMY decidieron festejar el ingreso de BTS en la lista de Hot 100 de Billboard con Dynamite y mandaron hacer algunos regalos especiales para los idols del K-Pop. Los integrantes de BTS se encuentran promocionando intensamente el single Dynamite. Un proyecto diferente en su carrera, pues el track está completamente en inglés y su concepto es inspirado en la cultura pop retro de los años 90. Dynamite fue lanzado el mes de agosto e inmediatamente rompió récords de reproducción en YouTube. Se convirtió en una de las canciones más escuchadas en la plataforma musical en todo el mundo. El éxito de BTS no paró ahí, pues se presentaron en los MTV Video Musical Awards, en donde hicieron por primera vez el performance de su single, realizando su debut oficial de manera increíble en la ceremonia de los premios. Fueron celebrar este gran impacto de Dynamite y cada uno de los triunfos conseguidos hasta ahora. ARMY creó algunos regalos muy particulares y que serán de gran ayuda para todos los intérpretes de ON. Una seguidora del grupo de K-Pop publicó algunas imágenes a través de las redes sociales. En una de las fotos aparecen varias toallas de baño de colores personalizados. En ellas se aprecian frases bordadas como el nombre de la agrupación y en la fecha en la que los chicos de BTS lograron el primer lugar dentro de la lista Hot 100 de Billboard con Dynamite. La fan comentó que había escogido estas tonalidades y la tipografía para que las toallas se vieran muy retro y que combinaran con el más reciente concepto de los chicos de BTS. Estos regalos son una muestra más del afecto que ARMY tiene por sus idols favoritos. ¿Por qué las ARMY decidieron regalar toallas a BTS? En Corea del Sur se suelen dar este tipo de artículos de hogar en un evento importante como un cumpleaños o una conmemoración de un logro bastante importante para la vida de alguien. Así que las toallas personalizadas fueron elegidas para festejar todos los logros de la canción Dynamite lo cual lo hace más significativo. Y en menos de 24 horas RBD rompe el récord de BTS en Spotify. Han transcurrido 24 horas desde que el gigante de la música Spotify subió todas y cada una de las canciones de la agrupación juvenil RBD a su plataforma. Lo cual generó miles de reacciones en el mundo de las redes sociales. Por medio de su cuenta de Twitter la app de música les dijo a sus fans que ya pueden escuchar temas como Enséñame un poco de tu amor y Sálvame las cuales son las más famosas del grupo surgido de la novela RBD. Pero ha roto el récord de BTS. En menos de un día RBD logró romper un récord que le pertenecía a BTS quienes lograron sumar 125 mil seguidores en el álbum titulado This is BTS compartido por Spotify. Sin embargo los mexicanos registraron más de 170 mil seguidores en la playlist This is RBD la cual fue compartida hace menos de 24 horas. Como era de esperarse el regreso de RBD a las plataformas digitales sorprendió a sus seguidores en todo el mundo pues pueden disfrutar de los 6 discos, 3 álbumes grabados por la agrupación. Y V de BTS recuerda cuando fue víctima de bullying V fue uno de los últimos miembros para ser presentados al público mientras que BTS se preparaba para debutar. El carismático Ty Ty fue una de las razones por las que la agencia lo presentó al público una semana antes de que BTS debutara. Al unirse a BTS, V se convirtió en uno de los miembros que tenía más fans femeninas junto con Jimin. Se sabe que Taehyun asistió a la Escuela de Artes de Corea. Aparentemente antes de debutar con BTS V ya era un chico ulsan atractivo motivo por el cual muchos de sus compañeros celosos le hacían bullying. La historia de V como aprendiz de V de Heat en realidad es una gran fortuna. En el pasado Ty Ty solo animaba a sus amigos apasionados para audicionar en V de Heat. Un día Taehyun también llegó a la compañía a pesar de que no tenía intención de asistir a la audición pero aparentemente la compañía le ofreció a V participar en esta prueba. En ese momento el idol de BTS se sorprendió. Luego llamó a su padre para pedirle permiso a hacer una audición. Ahora V ha obtenido mucho éxito al convertirse en una mega estrella mundial junto con los otros 6 miembros de BTS. Al ser una mega estrella exitosa de BTS V no olvida fácilmente la historia de acoso que experimentó mientras aún estaba en la escuela. Durante una oportunidad en una transmisión en vivo V compartió sus pensamientos sobre una experiencia con el bullying. V reveló que su amigo lo había invitado a una fiesta de cumpleaños pero a propósito le dio la dirección equivocada. Como resultado V estaba impolutamente vestido y listo para asistir a la fiesta. No sabía dónde ir después de llegar a la última dirección que le había dado su amigo. V esperó 3 horas afuera de la casa en esa dirección con regalos mientras trataba de averiguar en dónde era la fiesta. Fue ahí que le di un regalo y le dije Es hora de que me vaya a casa ahora así que me voy y me fui. Recuerdo haber llorado tan fuerte cuando caminaba a casa dijo V. Se reveló que su amigo le dio a V la dirección incorrecta porque estaba celoso de él. A pesar de que estaba herido Tai Tai decidió perdonar a esa persona. En realidad más tarde se reveló que estaba muy celoso de mí. Después de un tiempo admitió estar celoso porque me llevo bien con nuestros amigos dijo Honestamente es algo que sucedió en la escuela primaria y todavía somos jóvenes. Se disculpó sinceramente conmigo unos años después dijo Estuvimos un tiempo incómodos por este incidente pero como se disculpó sinceramente conmigo le agradezco dijo V. Y se revela que la ropa que usó BTS es de Latinoamérica. Una chica me mandó un video donde se muestra que la ropa que usaron los integrantes de BTS fue hecha en Perú. Dale like por este dato interesante. De esta forma BTS demuestra su amor por la cultura y las fans latinas.